Hola que tal amigos en esta ocasión una vez más con un nuevo vídeo en esta ocasión te quiero enseñar acerca de un error que sucede cuando quieres formatear tu dispositivo móvil tu le das en Why Dad Factory Reset como normalmente se lo hace tu le das en restablecer y vas a ver que se formatea el teléfono pero al momento que le quieres dar en Reboot System Now para que el sistema comience le das en Power te vas a encontrar con la falla de que se va a quedar simplemente en este en esta opción de Rebooting y de ahí ya no va a pasar puedes esperar 1, 2, 3, 5 minutos pero no va a pasar de ahí entonces te quiero enseñar a cómo solucionar este problema así que sin más comencemos con el vídeo bien lo primero que quiero mencionarte es que nosotros para solucionar este problema pues debemos pasarle otro sistema operativo a este teléfono para lo cual tenemos que descargarlo desde la internet pero primeramente tenemos que saber qué tipo de binario es que es el que tiene nuestro teléfono ya que esto será muy importante para descargar nuestro sistema para lo cual lo que nosotros vamos a ver para saber qué binario tenemos vamos a volver al modo recovery entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a presionar el botón de power y el botón de volumen abajo los dos al mismo tiempo vamos a mantener presionado y vamos a esperar que se apague el teléfono cuando se apague soltamos y vamos a ver que el teléfono se va a reiniciar pero no va a iniciarlo normalmente sino que va a volver nuevamente al modo recovery podemos verlo de este lado y aquí nosotros vamos a necesitar sacar cuál es el binario de este dispositivo lo que es importante nosotros saber que en la tercera línea podemos ver en esta que les muestro aquí el primero el primer número que nosotros vemos de este lado en la izquierda esto nos muestra la versión de android que tiene este dispositivo en este caso es android 11 bueno esto no no importa mucho nosotros podemos ponerle un android 9 android 10 android 11 android 12 lo que sí nos importa es de este lado al final tenemos que contar cinco espacios desde la derecha hacia atrás sería 1 2 3 4 5 en este caso podemos ver la letra en el espacio número 5 siempre aparece cuál es nuestro binario aquí te puede aparecer binario 1 te puede aparecer el número 1 el número 2 3 4 así hasta el número 9 si tú tienes un 4 5 6 7 ese será tu binario recuerda contar cinco espacios desde la derecha hacia atrás en mi caso está la letra pero porque a mí no me aparece con números sino que me aparece con letras es porque a partir del binario 10 en adelante ya no se escribe bueno ya no ya no nos aparece con un número 10 digámoslo así sino que ya nos aparece como una numeración hexadecimal que en este caso sería la letra a es decir si nosotros tenemos binario 10 sería la letra a si tenemos binario 11 sería la letra b si tenemos binario 12 sería la letra c y así sucesivamente y así sucesivamente pero en tu caso si tu binario es de menor de 9 pues si te aparecerá el número pero si ya es mayor de 9 pues te aparecerá la letra a b si y así sucesivamente y ya sabrás que que binario tiene tu teléfono es lo que nosotros necesitamos saber para nosotros poder descargar nuestro sistema una vez que nosotros sepamos cuál es nuestro binario vamos a dirigirnos a nuestro computador bien de este lado yo tengo mi ordenador yo tengo una página que por lo general aquí yo suelo descargar por ejemplo yo aquí escribo el A20 que en mi caso es el modelo de mi dispositivo es el A20G le presiono ahí y voy a deslizarme hacia abajo y voy a elegir la región de Ecuador porque yo pertenezco a Ecuador pero no pasa nada si eliges cualquier región pero en mi caso voy a escoger la de Ecuador y aquí vamos a darnos cuenta que tenemos algunos sistemas operativos si en tu caso no logras encontrar el sistema operativo dentro de tu país pues puedes hacerlo de otro país que tal vez si puedas encontrarlo como ya les había dicho el binario es muy importante al momento de descargar ya que no podemos descargar un sistema que sea menor o que sea mayor al binario que teníamos en mi caso era la letra A pues de este lado yo puedo ver la letra A aquí podemos ver que nos dice binario y aquí yo tengo la letra A entonces estos dos serían el sistema operativo podemos ver que uno es de la fecha del 2021 y otro es del 2022 en mi caso descargaré la del 2021 porque también quiero eliminarle la cuenta de Google y mientras más antiguo sea pues a veces suele ser un poco mejor para eliminar las cuentas entonces voy a presionar ese de ahí y voy a proceder a descargar aquí le doy en download aquí le doy en esta partecita en este de azul y va a comenzar la descarga bien en mi caso yo ya lo había descargado así que ya lo tengo descargado pero tú lo puedes descargar así de esa manera yo voy a pausarlo y vamos a dirigirnos aquí yo tengo el archivo que ya lo había descargado una vez que tú tengas descargado el archivo se te haya terminado de descargar lo que debes de hacer vamos a necesitar de un programita que se llama Odin lo tengo de este lado de este lado tengo Odin te estaré dejando en la descripción del video este programita para que puedas descargarlo también una vez tengas este programita lo que vamos a hacer primero con nuestro archivo que hemos descargado es que vamos a darle clic derecho y vamos a darle donde nos dice extraer aquí bien en mi caso voy a presionar y comenzará a extraerse voy a cancelarlo porque yo ya lo tengo extraído de este lado podemos ver de este lado yo ya tengo la carpetita yo ya lo había extraído pero tú le das en extraer aquí termina el proceso y te aparecerá la carpetita como esta bien ahora lo que nosotros debemos hacer es que vamos a abrir nuestro programa de Odin que les mencionaba que tengo de este lado simplemente damos doble clic y lo ejecutamos o damos clic derecho ejecutar como administrador si nos aparece este mensajito simplemente le damos en aceptar y el programa se abrirá una vez tengamos abierto el programa vamos a cargar los archivos que necesitamos de este lado vamos a darle vamos a comenzar por el AP ya que este es el más pesado que suele ser presionamos donde nos dice AP y nos vamos donde nosotros tenemos la carpeta que hemos descomprimido en mi caso es en el escritorio así que voy a dirigirme bien de este lado tengo el A205G que es este de aquí el A20 como podemos recordar yo le puse donde decía AP entonces voy a seleccionar el archivo que dice AP le doy en abrir y vamos a esperar un momentito que cargue este AP siempre suele demorar un poco así que vamos a tener paciencia bien aquí te puede aparecer quizás que no responde de este lado podemos ver que dice no responde dejémoslo así nomás vamos a seguir esperando porque este suele ser un poco pesado una vez que haya terminado de cargar el AP vamos a ir ahora al BL y vamos a cargar todos así así mismo el BL presionamos y le damos en abrir este ya va a cargar un poco más rápido podemos ver así mismo el CP el CP y así con todos los archivos el CSC también de este lado lo tengo damos en abrir y vamos a esperar que termine de cargar bueno me sale y no responde vamos a esperar bien ya se ha cargado estos cuatro archivos son los que necesitamos cargar el que dice user data eso lo vamos a dejar en blanco bien aquí ya tenemos listo lo que es el Odin algo muy importante que me olvidaba de mencionarles es que debemos tener instalado los drivers de Samsung es muy importante para que nos reconozca el teléfono móvil una vez ya tengamos todo listo ahora lo que nosotros haremos es que vamos a conectar lo que es nuestro dispositivo móvil como nosotros podemos observar nos encontramos en el modo recovery vamos a coger nuestro cablecito vamos a necesitar un cablecito de datos vamos a coger nuestro cable y vamos a conectar el un extremo vamos a conectar en el ordenador en mi caso yo lo he conectado de este lado y el otro extremo lo vamos a conectar a nuestro teléfono móvil pero como lo vamos a hacer vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a presionar el botón de volumen abajo y el botón de power ambos al mismo tiempo y vamos a mantenerlo presionado así hasta que el teléfono quede en una pantalla negra una vez que den una pantalla negra rápidamente lo que vamos a hacer es que vamos a soltar el botón de power y vamos a presionar botón de volumen arriba y volumen abajo los dos al mismo tiempo y una vez que lo hagamos vamos a proceder a conectar el cable todo esto tenemos que hacerlo rápidamente entonces vamos a realizarlo presionamos botón de volumen abajo y botón de power ambos al mismo tiempo tengo listo el cable cambiamos los dos botones y conectamos el cable bueno no lo hicimos rápido vamos a volver a realizarlo bueno entonces vamos a realizarlo botón de power y botón de volumen abajo ambos al mismo tiempo estamos listos con el cable cambiamos los dos botones y conectamos el cable y podemos darnos cuenta de esta forma hemos entrado en el modo de descarga anteriormente nos apareció un mensaje que decía que si presionamos el botón de volumen arriba pues entrará este modo y volumen abajo se reiniciará el teléfono yo ya lo aplasté volumen arriba lo tuve aplastado mucho tiempo así que se me pasó directamente pero eso debemos presionar el botón de volumen arriba para que entre en este modo bien y una vez nosotros tengamos de este lado ya tengamos el modo de descarga simplemente lo vamos a dejar ahí y ahora si es muy importante que cuando hagamos este proceso el cablecito más que todo no lo manipulemos para nada sino que simplemente lo dejemos ahí sin tocarlo para que no haya ningún tipo de error ya que si el cable se llega a desconectar y mientras está pasando el sistema pues el teléfono puede sufrir grandes daños así que es muy importante que el cablecito tiene que ser primero un buen cable de datos y segundo no debemos moverlo para nada y asegurarnos de que nuestro computador también tenga la batería suficiente para que no se apague y una vez aclarado esto pues ya simplemente nos vamos al programita y le damos donde nos dice Start y podemos darnos cuenta en la partecita de acá arriba del programa nos aparecerá una barrita verde vamos a darnos cuenta que este es el proceso tiene que llegar hasta acá y en el teléfono de la misma forma nos estará mostrando una barrita del lado blanca que hasta que termine de llenar esa barra pues el sistema se habrá terminado así que vamos a esperar como les mencionaba no vamos a tocar nada sino que simplemente vamos a dejarlo ahí si quizás estás ocupando algún programa en tu computador pues te recomiendo que dejes de utilizarlo y simplemente dejes de ahí hasta que termine de hacer el programa hasta que termine de completar este proceso vamos a esperar como podemos observar está a punto de terminar ya está a punto de llegar de completarse vamos a esperar una vez que termine acá nos aparecerá un mensaje que nos dirá PASS este es el mensaje que esperamos y el teléfono automáticamente se comenzará a reiniciar así que vamos a esperar ahí un momento bueno aquí ya podemos desconectar el cable ya cuando nos aparezca el mensaje de PASS ya podemos desconectar lo que es el cablecito en mi caso ya lo desconecto y vamos a ver que ya va a comenzar y va a iniciar el teléfono y podemos darnos cuenta que aquí ya nos aparece el logo de SAMSUNG y ya no nos entra en el modo recovery porque anteriormente nos entraba directamente en el modo recovery y no nos entraba en este logo de SAMSUNG ahora podemos darnos cuenta que ya está iniciando aquí quizás si pueda demorar un poco pero vamos a ser pacientes vamos a esperar puede demorar un poco en el primer inicio podemos darnos cuenta que ya está iniciando el Android y como podemos darnos cuenta nuestro dispositivo móvil ha iniciado y ahora sí ya nosotros podemos y tenemos acceso a nuestro dispositivo móvil aquí ya simplemente lo configuramos y bueno eso sería todo por este video espero que el video te haya servido espero que el video te haya gustado espero que me ayudes dando like y suscribiéndote sin más que decir que Dios te bendiga y hasta la próxima